de hecho no he salido del trabajo híjole, ahorita parece que hay desconectado hola, hola, ahí está, por fin buenas noches buenas noches bienvenido estaba dando problemas ahorita esa computadora, me había puesto una pantalla azul y no me cargaba el zoom Luis, disculpa sí, la verdad que sí sí, no, y de hecho primera vez que me me sucede con esa computadora la verdad por ahí le escribí hola por ahí le escribí que voy a ser de oyente porque estoy en el trabajo ah, de acuerdo, sí, de acuerdo, no se preocupe gracias, gracias bueno, bueno, Miguel yo le decía que como que ya es tiempo de mandar a limpiarse el laptop, ¿no? sí, muy probablemente sí, fíjate o comprar este otro tipo de de disco duro también recuerda que hay que limpiarlo por el polvo que tapa lo que son los culos y eso hace que es sobrecaliente que se trabe, etcétera, etcétera, etcétera sí las laptops son como las mujeres sí, mira no, y este quiero ver a ver qué cambios le hago porque lo que me da problemas antes es lo de la este siempre me da problemas lo del disco duro o sea, eso es lo que hace que se se haga bien lenta esta computadora por todo un SSD entonces y compre lo que es un está, eso eso pierde ser un SSD este para que facilite muchísimo más porque fíjate que con la RAM este la RAM y lo que es la la es el procesador pues está bastante bien como para que me corran todos los programas pero sí siempre he tenido problemas con eso con eso del disco duro porque eso es lo que hace que se traben los los programas y por eso compre un SSD y le compre lo que es un un adaptador para poner otro disco duro o sea, es simple sí y le van a hacer y límpiala sí, sí la verdad que sí eso vamos a hacer y cambia la pasa térmica también ¿cuánto tiempo tiene sin cambiarlo? mira que un año quizás con razón vamos a trabajar en eso ¿han estado trabajando con su compañero? ¿sí? ¿no? sí sí excelente mía mía te convoco vale, ahorita así de forma voluntaria utilizando el botón de el thumbs up este coloquemos ahí quiénes van a participar primero vale, ya tengo a nadie ¿quién sigue después? vayan colocando así en el orden que vayan seleccionando ahí así vamos a ir pasando luego está don Luis Francisco ah, don Luis ya quitó la mano vamos a ver Francisco Carlos ¿quién más sigue? luego don Luis ya colocó la mano otra vez este vale vamos a comenzar luego se van agregando los demás Nadia ¿con quién trabaja usted? con don Oscar con don Oscar ok mister what are you? Oscar what are you? ¿qué es? ok ah, Mr. Cruz good evening, sorry entonces comenzamos yes, go ahead ok hi Oscar how was your summer vacation? it's very interesting I want to go start a tour this what my family we have we have we have an excelente un excelente moment it's fantastic and what activity did you take go they do they do at that time we eat see a pool sleep on the sun and swung on the beach you had a good time yes we did and you have a trouble to travel again yes we have trouble to go to mountain next time ok ok finish teacher ok very good so GDeveloping G Conversation what we need to do is just work on the pronunciation of the words ok that's all they and then the rest of the conversation all the all the participations were so good ok so we'll just take care take care to the pronunciation of some words Nadia tenía una pregunta sí dígame en el ejercicio este esta quería saber cómo se planteaban algunas cosas porque una de las preguntas que hacía era qué actividades habían realizado y este hacíamos el ejercicio con tres diferentes actividades entonces mi pregunta era porque nosotros la la respuesta es we ate si at food entonces mi pregunta era si en cada actividad nosotros tenemos que poner we o solo una vez por ejemplo we ate sea food sleep on the sand and sand on the beach si es así o en cada actividad tenemos que colocar we nosotros solamente lo debemos colocar una sola vez y esto para no redundar tanto en el uso del pronombre que utilizamos por eso utilizamos solo we una vez we play soccer we play basketball we play for instance baseball se escucha bastante redundante entonces para evitar eso para evitar el we nosotros lo utilizamos solo una vez we play basketball fútbol en baseball ok podemos hacerlo de esa forma se escucha más natural muy bien Francisco ok my partner is smart smart bean ok lo lo que nosotros hicimos fue como no hacer una copia sino hacer como una pregunta del día así que voy a comenzar diciendo lo siguiente hi hi Marvin how was your day it was an excellent day I studied for expedition on Tuesday and who was who was what was your day this was normal day that the homeless studying and sleeping for a well in the afternoon what is your CV about my question is about the simple path that's great I wish you were the best to you song thank you see you later so so did we did we we did we do Exhibición, no, es que son dos cosas diferentes, exhibition y exposition, son dos cosas diferentes. Exhibition es cuando usted tiene algo y lo va a exhibir, digamos un cuadro, ¿sí? Sería como un sinónimo de exponer, pero exponer algo, ¿sí? Yo tengo un cuadro, lo expongo al público, ¿sí? Ahora, exposition, exposition en inglés, ya sería más que todo relacionado al desarrollo de un tema, de argumentar, ¿sí? De dar ideas. No sé si se comprende. Sí, gracias, profesor. Ok, muy bien. Ahora, ojo con unos detalles ahí que estamos utilizando, porque recuerden, la idea principal era hacer uso del pasado simple. Y por ahí me estaban utilizando el presente simple, ¿sí? Y ahí solamente es hacer las adaptaciones, ¿verdad? En lugar de expresar algo, probablemente va a suceder en el futuro, o nosotros cambiemos la forma sobre eventos que han ocurrido en el pasado, para tener la lógica de la conversación. Y por lo demás, las estructuras, perfecto, Francisco y Mervin. Ok, thanks. Bien, don Luis, buenas noches. Ok, y mi partner es Reina Rodríguez. Reina. ¿Estás listo, Reina? Sí. Ok. Reina, good evening. Welcome. Good evening, teacher. Hello, Reina. How was your weekend? I had fun. I went to a restaurant with my family. Restaurant? What's the name? The name is La Pampa. Oh, really? How was it? Amazing. We danced, sang, and ate a lot of food. What about you? Well, I stayed at home because it was raining all day, so I sleep a lot. I feel relaxed. Good for you. The bus is coming. See you later, Luis. Bye, Reina. Good, good, good conversation. Because he is the simple past and also includes some words that I passed to. And that was a good conversation, okay? Thank you. Thank you, teacher. So, Maria, it's your turn. Who are you working with? Maria? Hello, teacher. Hello, good evening. Where do you work with? Who is your partner? It's Abby. Abby. Where is Abby? Abby, are you here? I'm here. Okay, Abby, welcome. Okay? So, go ahead. It's your turn. Okay. I'm going to start. But we did it about the conversation yesterday, teacher. Okay, go ahead. We changed the... Okay. Hi, Abby. How are your vacation? Hi, Mary. It was great. I went to the beach with my family. Lucky you. How long were you there? We were there just two days. Fantastic. Was the weather okay? Yeah, it was really hot and sunny, but it was nice. So, what was the best thing about the trip? We really had a great time, and we created beautiful memories. Hello. Hello. That's all? Hello? Can you hear me? Abby? Abby? Abby. Abby? Well, are you all? Hey, look... Hey, let's see. Hey, let's see everybody. Hey. Hi. Hey! Hey. Hey! Hey! advocating, let's see! Sí, ahorita sí Bueno, excelente Bueno, esa sería toda la conversación, ¿verdad? Faltaba Bueno, yo no escuché al final Pero no sé si lo dijo Abby Me parece que ella fue la última En participar Bueno, Iba, sí Sí, a ella le tocaba la última parte Pero no escuché si lo dijo Ah, ok Sí, yo sí escuché que estaba hablando Y creo que ahí concluía la información Perdón, la parte de la conversación Que estaban trabajando ustedes Es un poco similar a la que nosotros teníamos en el ejercicio Lo cual está bien Solo intentemos la próxima vez Intentar personalizar un poco la conversación Me refiero a que utilizan sus O traten de variar un poco De las conversaciones que ya tenemos ahí en el sistema Está bien Sí, ustedes hicieron unos cambios Que son bastante significativos Y pueden estructurar sus oraciones en pasado Bueno, está muy bien Pero sí intentemos Que no sea Muy, muy similar A las que tenemos ahí Sino que trabajemos Las conversaciones Pues un poco más De hablar de nosotros Más personalizado Exactamente Más personalizado Muy bien Sí, está bien Carlos Su turno Hola, teacher Mi partner es Natalie Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches, Natalie Buenas noches Ok Ok Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estoy bien Mi nombre es Carlos ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Natalie Cool Es el nombre de mi madre También ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu examen? ¿Cómo fue tu examen? Muy difícil No, no entendí Algunas preguntas ¿Cuál es tu estudiante mucho? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero no recuerdo No recuerdo No recuerdo Oh, no recuerdo No recuerdo No recuerdo Ok, eso es todo, ¿verdad? Sí Sí, eso es Vamos a utilizar Los sujetos Y vamos a decir It was So difficult O very difficult O difficult ¿Sí? It was El it was Nos hizo falta ahí Para completar la oración Todo esto ¿Cómo auxiliar el was ¿Hola? ¿Cómo auxiliar el was? No, no, no Esto es Es que Ojo con esto Cuando nosotros vamos a Expresar una idea Y esta es una oración Nosotros siempre, siempre Esto Todo el tiempo lo debemos hacer en inglés Debemos incluir un sujeto Su respuesta Si no me equivoco Fue Very difficult ¿Ok? Very difficult Very difficult ¿Verdad? Ahora Antes de eso Antes de Very difficult Tratemos de Completar las oraciones Y it was Very difficult Solo el it was Le hizo falta ahí Para tener la oración Completa Y por lo demás Perfecto Hicieron un excelente trabajo ¿Verdad? Thank you Ok, thank you Ok, siguiente Jacqueline Good evening teacher Good evening My partner is Andrea Andrea Where are you? Good evening teacher Hi mom I'm here at home Hello Andrea That's good What did you do? I went I do Supermarket I bought Food for dinner But I forgot The juice Don't worry I make coffee Ok What did you do In the afternoon? I washed the clothes Did you wash My blue dress? No I didn't I did not remember I'm so sorry No I will use it tomorrow Thank you Okay Perfect Good conversation Because you used All the structures In passing And that was good Because you also Include The subject And also All the information That you were Providing To the Person That we were Talking Okay Muy bien Excelente trabajo Muy bien Ahora Continuamos con Lisbeth Yes Good evening Teacher My partner Is Wendy Wendy Where are you? Hello I'm here Who was your week Daniela? Hello Wendy It was pretty well I played In the park With my friends And your week That's so great I have been at home And taking care of my baby We want to be together Did you play soccer In the park? What a great week Yes I did Me and my friends Play Soccer And basketball It's cool It's so fun My family Really love to play Too Maybe another day We can play Perfect We will do it Okay That's all right? Yes Okay Perfect It was a good conversation But in this case You need to include More like Structures in paths And other Remember that We were discussing Yesterday About how to use Simple paths In English So we need to include This kind of sentences In our conversation Okay But the conversation Was good Okay Thank you very much For your participation And now I'm seeing The last one Is Vilma Good evening Teacher Good evening My partner Is Maria Magdalena Maria What are you? Yes Teacher Hello Magdalena How was your Appointment With the dentist? It was great I went to A small With my friend They recommend The place To go On Wednesday With my mom Yes I recommend It But the price Is very high How long Did it take you And what did You do To yourself? It took me 50 minutes To get my Mouth Clean How much How much Was the price? They 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 shared Me 50 But you Arrive On Friday Because There is A Discount Friday Seems Perfect To me Do you Know The address? Can You give Me The address Please? Of course I'll send You the Location Shout Whatsapp Yes You're on The local Thank you Very much If If You have Any Questions About The address You can Write To me Okay Thanks A lot Here Comes The bus See you Another Day It's It's Okay Take Care Finish Teacher Okay Thank you Very Much You Did A Good Conversation Um Well In this Case We Use The Structures And That Was Good Because We Also Include The Simple Pass And Also We Use Verti Pass And That Was Good What You Need To Work Is Just In The Producation Of Some Words Okay You Need To Just Verify Which One We Need To Pronounce In The Right Way For Instance Listen Remember This I Guess It Was The Word Interesting Instead Of Saying I Don't Remember It Was Interesting Because I Didn't Take Notes But We Pronounced For Instance I Don't Know Was The Last Well Pair That Participate Before But When We Pronounced Interesting So Just Listen That Pronunciation Because Sometimes We Pronounce Like Interesting But That's Not The Correct Pronunciation So We Must Pronounce It Like Interesting Interesting Okay Interesting Okay Just That Okay Well So Because We Are Working Right Now Only In Speaking And We Are Going To Do Another Activity This Is Going To Be Individual Okay So In This One It Will Require You You Have Or To Use In This Case The WhatsApp Group Okay With Your Smartphones What You Need To Do What We Are Going To Do Right Now Is To Construct A Bien Les voy a Explicar En Español Para Que Quede Un Poquito Más Más Claro Este Vamos A Construir Un 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 Texto En El Cuar Pues Este Vamos A Hablar Sobre Un Tema Específico En Este Caso Ya Les voy A Compartir El Tema Para Que Lo Puedan Trabajar Va A Ser De Forma Individual Vamos A Hacer Un Pequeño Research Utilizando Nuestra Computadora Nuestro Teléfono Para Hablar Del Tema No Es Ojo Con Esto No Es Ir Al Internet Y Empezar A Leer Este La Información Que Tenemos Ahí Vamos A Hacer Un Pequeño Análisis Yo Les voy A Dar El Tema Cuando Les De El Tema Les Voy A Dar Cinco Minutos Para Que Piensen Este O Construyan Un Texto De Aproximadamente Este Cinco Líneas Creo Que Generalmente Tiene Una Duración De Un Minutito Esas Cinco Líneas Ustedes Las Van A Este Si No Conocen Del Tema Este Lo Ustedes Tengan Como Información Base Van A Explicarlo Con Sus Propias Palabras Si En Esta Actividad Vamos A Hacer Uso Del Grupo De WhatsApp Decimos Porque Vamos A Utilizar La Opción O La Herramienta De Grabar Audio El Audio Este Que Nosotros Vamos A Grabar Va A Tener Aproximadamente Un Minutito De Duración Probablemente Sea Un Poquito Menos Pero Pero La Idea Principal Practicar Nuestra Pronunciación Si Vale El tema Que Ustedes Van A Trabajar Ahorita Y Este Antes De Dárselo Porque Voy a Contar Exactamente Los 5 Minutos Y Después Lo Van A ver Usted Antes De Darles El Tema Tienen Alguna Pregunta De La Actividad Algo Que Necesite Aclarar Un Resumen Vamos A Hacer De Lo Que Usted Nos De No Un Resumen Sino Hablar Del Sus Propias Palabras Que Entiende Usted Sobre El Tema Que Les Voy A Compartir Ok Una Pregunta Entonces Después De Escribir El Pequeño Párrafo Lo Vamos A Decir En Un Audio Para Enviar Al WhatsApp Exactamente Yo Les Digo Escribir Un Párrafo Pero Solamente Es Para Organizar Sus Ideas No Es Que Me Ustedes Lo Expliquen Bien No Con El Sentido De Que Primero El Texto Y Después Hablar Si usted Ya Conoce El Tema Pues Solamente Utilice El Vocabulario Que Ya Tiene No Se Si Me Voy a Entender O Los Estoy Confundiendo Con Eso Muy Bien Alguien Más Tiene Otra Consulta Francisco Lo Veo Pensativo Si Es que No Entendido Bien Lo Que Tengo Que Hacer Lo Siento Les Voy a Poner Un Ejemplo Yo Les Doy El Tema Naturaleza Ok Que Entendemos Nosotros Por Naturaleza Bien Pensemos Pensemos Que Entendemos Nosotros Por Naturaleza Ahorita Vamos A Ter Es En Español La Vida Color Green Flora Fauna Los Novios Que Van Para Allá La Flora La Fauna Flora Fauna Ahí Estamos Dando Algunas Pequeñas Digamos Palabras Claves Del Tema Ahora Necesito Que Me Expliquen Ustedes Este Ese Tema No Solamente Demos Las Ideas Sino Que Expliquemos Que Es La Naturaleza Una Exposición Viene Siendo Como Una Exposición Exacto Pero Solamente Van A Grabar El Audio No Lo Vamos A Hacer Aquí En Vivo Porque Son Muchos Y Pues Como Ustedes Saben No Tenemos Mucho Tiempo Solamente Tenemos Una Horita De Acuerdo Permítanme Compartirles El Tema Y Con Esto Pues Ustedes Ya pueden Díganme Ricardo Entonces Vamos a Hablar De La Naturaleza No 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 Perdón No Ese era Un ejemplo Ah Ok Perdón Estaba Bueno Yo se los voy a Compartir Ahorita Solo Este Voy a Abrir La Pizarra Un Segundo Para Que sea Fácil No Si esto Está Fácil Ustedes Este Esto Lo Manejo Tranquilos El Tema Este Que vamos A Trabajar Ahorita Y van A Empezar A Contar Los Cinco Minutos A Partir De Este Momento Más El Minuto Que se Van A Se Van A Tardar En Grabarlo Este Serían Seis Minutos En Total Para Cinco Para Organizar Nuestras Ideas Y El Minuto Para Grabarlo Este Seis Minutos En Total Se los voy A compartir Ahorita Aquí En La Pizarra Ustedes Solo Lo Leen Organizan Sus Ideas Y Luego Graban Ya Lo Visualizaron Vale Hablemos Entonces El Tema Es El Cambio Tecnológico Organicen Sus Ideas No Sé Nada Pero Bueno Ok Puede ser Computacional Por Ejemplo Si Claro Por Es Difícil En Serio 1935 Primera Computadora Era El Tamaño Casi De Un Cuarto Completo Para Poder Navegar Lo Que Son Cinco Megas Con Digo Todo 5 Kilobytes De Información Se Podía Guardar En Excelente Hablemos Hablemos Un Poco Sol Solamente Este O sea Aquí Ustedes Deciden Sobre Qué Tratarlo ¿Verdad? Pero Hablemos Un Poco Sobre El Cambio Tecnológico ¿Sí? Cambio Tecnológico ¿Qué se Nos Viene General Entonces ¿Hola? General Entonces No Si usted Quiere Hacer Lo Específico Hablo Específico No Se Complique Ok Ok No 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 Gracias. Intentémoslo con el vocabulario que tenemos, o sea, no es que vamos a dar el gran argumento de esto, no solamente lo que nos venga ahorita. Para poner, nos permite, ¿cómo se escribe? El audio es en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, el audio es en WhatsApp. Allow us. Nos permite es allow us. ¿Qué es el título? Teacher. ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? Gracias. 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 nada, no pasa nada. Aquí la idea es, pues, uno, practicar nuestro speaking, ¿sí? Y ver qué tal andamos, este, uno con nuestra pronunciación y otro, este, con la información que nosotros podemos generar, así de forma espontánea. Por eso es el tema, este, que tenemos ahorita. La actividad de mañana, sí, miren, ahí sí tenemos que, este, venir preparados. Bueno, ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Así que no se preocupen. Bueno, vamos a parar, este, ahorita. I'm going to stop here. Because we need to see some of the topics that we need to develop from the platform. So there are some exercises that we must complete. There are some of you haven't completed yet. And I was checking out also that you have some troubles with some of them. No sé si me ayudan ahorita identificando, este, cuáles fueron esos inconvenientes si ustedes estuvieron en la plataforma, porque vi que, este, algunos me compartieron ahí en el, en el grupo de WhatsApp. No sé si ya lo solventaron, pero vi que compartieron, este, que tenían algunos inconvenientes. A ver, los escucho. No le puse atención, no siento, está mandando el audio. ¿Podría repetir, please? Sí, no, claro, por supuesto. Les estaba diciendo que había revisado en la plataforma, este, que, en la plataforma, perdón, en el grupo WhatsApp, que habían estado compartiendo, eh, que tenían algunos inconvenientes con la plataforma. Este, así que, eh, si me pueden indicar ahorita, antes de, de mostrarles lo que vamos a hacer el día de hoy, o el tema que vamos a discutir, mejor dicho, el día de hoy. Uno de los problemas que tiene la plataforma, que a muchos compañeros les da las respuestas correctas, a otros compañeros les da la respuesta incorrecta, y hay muchas veces son la misma respuesta que muchas veces tenemos. Eso es uno de los pequeños inconvenientes que siempre ha tenido la, la plataforma. Sí, y, este, me imagino por dónde, dónde irá, este, la situación. Porque, eh, esto tiene que ver con cuestiones de los símbolos que nosotros utilizamos. Sucede que cuando nosotros completamos un ejercicio en nuestro teléfono, nuestro teléfono, eh, si ustedes observan en el, en el, en el, en el keyword, en el teclado que tiene, este, vamos a encontrar, eh, unas formas diferentes de cómo utilizar los apostrofes. Muchas veces, esto, no, no estoy diciendo que en este ejercicio, porque ni siquiera he visto cuál ejercicio es el que les está dando problemas, pero, este, cuando nosotros tenemos, eh, el, el apostrofe del teléfono, este, muchas veces no coincide con el de la computadora, o utilizamos el apostrofe de la computadora, este, que, bueno, son los más comunes que tenemos ahí, que no nos, no nos, no nos hace matching, y, y es ahí donde viene el, el inconveniente. Por lo que, este, eh, visto, he observado en algunos de los ejercicios. No sé si ese sea el caso. Sí, tícher, a mí ya me ha pasado, así, con el apostrofe, pero, busco, busco de otra manera, y, o copio, y pego lo mismo que está ahí, y así hago. Vale, veamos, no sé si me ayudan a identificar cuál era el inconveniente, o, o cuál era el error que les mostraba la, la plataforma. ¿En qué sección estaba? Este, tícher, solo un comentario acerca de eso. Sí, dígame. Eh, no, eh, lo que a mí me dio problema es de que allí dice en la indicación, no olvidar poner el punto. Ajá. Y resulta que con el punto habían respuestas incorrectas. Cuando le quitaba el punto, ahí sí ya me la ponía como buena. Y ahí, ahí, y en la indicación dice, no olvidarse poner el punto final. Vale, pero es que, es que hay un, hay un pequeño detalle con, con, con la cuestión de las, de las, de las, las puntuaciones. Depende si, este, el ejercicio, o, 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 lo que estamos escribiendo requiere un punto. Por ejemplo, si es una oración, eh, que nosotros vamos a, a escribir, y esta, recuerden, tiene sujeto, verbo y complemento, nosotros vamos a colocar el punto. Pero si solamente es una frase, por ejemplo, digamos que, estén viendo, eso es un ejemplo, no, no significa que esté ahí en la plataforma. Pero digamos que están hablando ustedes, este, eh, o completando una oración en la que van a colocar solo el adjetivo y el nombre. Y digamos, the red card is one of the best machines that I've ever seen. ¿Ok? The red card. Y nuestra respuesta es the red card, la que vamos a escribir ahí. Y la indicación le dice, debe completar, este, o debe, eh, colocarle el punto a las oraciones según corresponda. La indicación nos dice que coloquemos el punto, pero si este corresponde a la respuesta que nosotros vamos a dar. Si yo voy a escribir red card, no le voy a colocar punto, porque dentro del contexto de la oración, no lo necesita. Porque se supone que ya, eh, debería estar al final. Es, es, muchas veces suele ser un poco confuso con la indicación que se nos muestra ahí, pero sí debemos tener claro que, este, únicamente lo vamos a utilizar si es necesario utilizarlo. Si no es necesario, pues, este, no se lo agreguemos. No sé si, si, si queda claro, Carlos. Sí, sí, está muy claro, claro, gracias. Excelente, excelente. ¿Otra consulta? Chicos hablen, no se queden callados. Yo, yo, un problema que yo tuve, no recuerdo en cuál ejercicio, pero estuve intentando poner de muchísimas maneras y no me lo aceptaba. Fue en, 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 en dos, en dos ejercicios. Y en lo que me lo, me lo aceptó fue, fue poniendo mayúsculas y no era, no era. No era necesaria. Tenía como de, de, ajá, era como de completar. Esos, esos casos así, sí voy a necesitar, porque no les digo que, que todo lo que vamos a encontrar en la plataforma sea perfecto, vamos a encontrar errores. Este, este, y esos casos así, este, sí necesito que ustedes me los reporten. Tómenle una captura. Mire, aquí ya está pasando algo, esto, esto no está yendo bien, porque, este, de esa manera nosotros lo podemos ir corrigiendo. Bueno, les digo, este, muchas veces, recordemos que este, este es un trabajo que lo hacemos, este, de forma manual. Y, este, muchas veces algún detallito, este, se nos escapa un puntito, una letra que se va mal, duplicamos una letra, cualquier cosa, pues, este, se nos puede escapar. Claro, somos humanos, pues, y, este, pues, es parte de nuestra naturaleza equivocarnos. Así que, si hay algún errocito, tómenle una, una fotografía o una captura y me lo envíen, porque eso yo lo necesito reportar para que lo corrija. ¿De acuerdo? Está bien, Tiché. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene otra consulta? ¿No? Sí. Tiché, yo tengo, yo tengo problemas con, eh, con el WhatsApp. ¿El WhatsApp? Va, este, ah, ya me compartí el número por aquí, ¿verdad? Déjenme agregarlo. Roberto. Ahorita lo vamos a agregar. ¿Verdad? Ah, vaya. Este, no lo puedo unir al grupo porque no tengo la opción de admin, este, pero le voy a enviar el enlace. Un segundito. Don Roberto, ¿usted ya ha tomado clases conmigo? Sí, Tichá. El módulo. Vaya. No lo había conocido. No lo veo los demás compañeros. Ah, no, seguramente están, están en el otro grupo. Y a usted lo agregaron aquí. Vaya, denme un segundito, ahorita le voy a compartir el enlace. Thank you, Tiché. Muy bien, les voy a ir compartiendo mientras hago este. Le envío el enlace a Don Roberto. Este, les voy a ir compartiendo lo que nosotros tenemos en la plataforma y lo que vamos a estar trabajando. Ya solo tenemos unos cuantos minutitos, pero solamente necesito mostrarles esto para que vayamos avanzando. Bueno, Roberto, ahí le dejé el enlace para que se pueda unir. Bien, we were discussing, I remember that, we have been discussing about the use of past. And also, I remember that I said yesterday that we have a different structure when we use the verb to be. And this is something that I had to add to these kind of sentences. Es muy importante tomar muy en cuenta la otra estructura que nosotros tenemos cuando hacemos uso del verbo to be. Y yo lo explicaba este, pues, en el día de ayer, este, así vagamente. ¿Cómo nosotros construimos este tipo de oraciones y cómo nosotros las agregamos? Cuando construimos oraciones interrogativas, pues, les agregamos una respuesta en la cual, pues, nuestra oración, en este caso, nuestra información que vamos a mostrarle a la otra persona, no requiere de un verbo auxiliar. Cuando sucede eso, cuando nosotros hacemos uso del verbo to be, aquí, si nosotros tenemos una oración afirmativa, este, una oración negativa o una oración interrogativa, el dit no se utiliza. Siempre y cuando la forma, o mejor dicho, este, el main verb, el verbo principal, sea el verbo to be. Y, voy a poner un ejemplo, este, bastante sencillo, en las tres formas. I was at the hospital. I was at the hospital. Ese es sujeto, verbo en pasado, complemento. I was at the hospital. Forma negativa. I was not at the hospital. I was not at the hospital. O sea, sujeto, verbo en pasado, que en este caso es el verbo to be, más el adverbio not, más el complemento, ¿sí? Si ustedes observan, en este tipo de oración no se está utilizando el auxiliar dit, ¿sí? Y únicamente, este, aplica cuando decimos, tenemos como verbo principal el verbo to be. ¿Cuáles son las dos formas, este, en pasado del verbo to be? ¿Las conocen? Was y where. Was y where. Ok, en ambos, en ambos, en ambos nosotros vamos a, este, no vamos a utilizar el auxiliar, ¿sí? Esto es una excepción que nosotros vamos a tener para este tipo de oraciones. Ahora, en forma interrogativa, ya el último ejemplo. Was he at the hospital? Estaba, estaba él en el hospital, si ustedes observan, ¿cuál estamos utilizándonos, este, en nuestra oración? Al principio, el was, ¿sí? Luego el sujeto y luego el complemento. Y por último, el siguiente interrogación, ¿verdad? Que, este, corresponde a este, a estas estructuras. Creo que esto es un poco más sencillo de explicarlo, este, porque no, bueno, si nosotros verificamos así un poco las fórmulas, este, no tiene tanta ciencia a la hora de construir oraciones, ¿sí? Porque simplemente son esos elementos que yo ya he mencionado, este, hace un momento. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí, sí, 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 sí. Puede dar una retroalimentación. ¿Perdón? Una retroalimentación. El was, el where, el was, el where. Porque me confundo. Ahorita mismo. No me voy a escribir aquí en la pizarra. Un segundo, vamos a ver. Un segundo. Para Simple Pass with Be nosotros vamos a identificar dos elementos Primero ¿Cuáles son las formas en pasado del verbo to be? ¿Cuáles serían? Dijimos que Was Was In where Tenemos esas dos Ahora Para cada nosotros para cada pronombre dependiendo del sujeto cada pronombre va a tener su uso dentro de una oración Ya hemos visto nosotros los pronombres que tenemos que son Hay Alonche Evolucí You Y ¿Perdón? Si ¿Por qué significa? Para cada uno de ellos nosotros vamos a utilizar una forma específica La regla nos dice que para primera persona y tercera persona singular, nosotros vamos a utilizar el was. Ahora, para segunda persona singular y tercera persona plural, nosotros vamos a utilizar el were. En este caso, was sería para I, you sería were, para he utilizamos was, para she utilizamos was, y también utilizamos was, we utilizamos were, y por último you were. Ese sería nuestro uso para cada uno de los pronombres. Ahora, yo les mostraba la estructura. Cuando es una oración afirmativa, pues simplemente nosotros agregamos un complemento a the hospital. Muy bien. Cuando es una negativa, nosotros simplemente agregamos el not más el complemento. Cuando nosotros tenemos una interrogativa, pues, ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos la estructura. Utilizamos verbo al principio. Pronombre seguido del verbo y... El complemento. Ahí tenemos nosotros forma, este, decimos, afirmativa, forma negativa, y la forma interrogativa. ¿Sí se comprenden de esas formas? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de ellos? Que no requieren el verbo auxiliar dicta. ¿Dicta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nadie? Bueno. Sí. Sí, dígame, dígame. Sobre el uso del ken. El ken. El... Este nosotros lo utilizamos como modal. Dígame, ¿cuál es su consulta referente a ese... Este... Verbo modal. ¿Cómo se usa con el to be... ¿Cómo se usa con el... De la misma manera que wasn't word? ¿Cuál es el uso que se debe hacer con el ken? Cuando nosotros lo utilizamos... Bueno. Y eso... Voy a intentar explicarlo así brevemente porque ya se nos está terminando el tiempo y con todo gusto mañana se lo extiende. Cuando nosotros utilizamos el ken, este... Generalmente nosotros... Y eso creo que lo mencioné en un momento anterior con otro... En otro contexto. Es porque nosotros estamos solicitando o preguntando sobre una habilidad. O estamos mostrando una habilidad. Ahora, el ken... En este caso sería un tipo de oración... Si utilizamos el ken como forma base sería un tipo de oración en presente simple. Y yo puedo decir, por ejemplo... I... Perdón. Sería I... Can... Drive. I can drive. ¿Ok? Aquí este ken nos está... Auxiliando... Este nos permite utilizarlo para auxiliar el verbo principal. En este caso sería drive. ¿Y qué está mostrando? ¿Sí? Nos está... Este... Mostrando una habilidad. Sería como en español... O traducirlo en español sería como... Este... Yo puedo manejar. Yo puedo jugar fútbol. Yo puedo... Este... Eh... ¿Qué? ¿Qué otro ejemplo vamos a poner? Dígame, Francisco. También hay que recordar que también se puede utilizar para favores. Como por ejemplo el que siempre les doy a todos ustedes. Can you help me? ¿Tú puedes ayudarme? Sí. Se puede utilizar como habilidad. Como también de favor me puedes. Pero... Ajá. Bueno. Sí. Excelente. Muy, muy buen aporte. Bueno. Ahora. Cuando nosotros este... Lo utilizamos en pasado. Este ken. Nosotros lo transformamos a Kutch. De esta manera. El uso siempre va a ser el mismo. Lo único que va a estar este... En pasado. Y este... Mostraría siempre una habilidad. O... Dependiendo del contexto. Pues este... Podríamos utilizarlo en preguntas. Para este... Solicitar favores. ¿Sí? Pero son dos cosas... Dos cosas diferentes. Bueno. Y el uso de los modales... De los modales. Pues es un tema bastante amplio. Y que con todo gusto. Pues lo tocamos el día de mañana. Porque este... Hay algunos recuerden que... Tienen que tomar clases... Este... A las nueve. ¿Sí? Así que... Yo con todo gusto... Extiendo esto. Solamente dejarles la actividad... Que van a... Que van a trabajar. Un segundito. Voy a dejar de compartir aquí. Esto también. Vamos a hacer lo siguiente. Solo les voy a dar las indicaciones... Y les comparto este... El enlace de lo que ustedes van a trabajar. Les voy a compartir una historia. Una historia... Este... Que ustedes van a leer para el día de mañana. Para el día de mañana... Vamos a tener... Este... Una pequeña... Eh... Eh... Discusión... Sobre esta historia. Así que... Este... Les recomiendo pues... Si ustedes quieren aportar algo desde el principio... Eh... Pueden traerse ya su... Su... Digamos... Su script... O... O... O sus notas... Este... Hablando sobre... Esa historia que nosotros vamos a leer. ¿Sí? Eh... La idea aquí... Y lo que... Lo que me gusta a mí es generar... Este... Ese espacio para que ustedes puedan practicar... Su pronunciación. Para que puedan practicar también... Su listening. ¿Sí? Que son dos cosas que muchas veces... Este... En otro... Contexto no... No tenemos disponible. Aquí en El Salvador lastimosamente... Pues no todos hablan inglés... Y no tenemos con quien practicar. Así que... Estos espacios aprovechémoslo para... Para eso. Para practicar. ¿Sí? Ya para aprender vocabulario tenemos la plataforma. ¿Sí? Para aprender este... Eh... Eh... Escribir o construir oraciones... También tenemos la plataforma. ¿Sí? Intentemos aprovechar estos espacios. Así que... Eh... Les comparto el enlace. Eh... Y... Leemos esa historia... Y preparamos algo para mañana. ¿Sí? Si no, pues solo leanlo... Y yo con todo gusto les hago preguntas. ¿Por...? ¿Por WhatsApp lo va a compartir? Sí, se lo voy a compartir. Ya se lo voy a compartir. Ya lo tengo listo. Lo que pasa es que... Por cuestiones del tiempo. Ya... Ya me está terminando y... Se me hace difícil compartirlo ahorita... Porque lo tengo que pasar del teléfono al computador. Bien. Así que... Este... Nos vemos el día de mañana. Siempre a la misma hora. Ocho de la noche. Eh... Y bendiciones a todos. Cuídense. Bye. 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 Have a nice night. Gracias. Thank you. Bye. Estuvo muy bonita la dinámica que hicimos en parejas. Excelente. Gracias. Vamos a seguir practicando ese tipo de ejercicio. ¿Ok? Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.